Un me gusta ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esta otra! Os presento hermanos, Skin Club Página de apertura de cajas Donde podrás encontrar las armas más exclusivas De Counter Strike Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas Con el link de la descripción Tengo mucho miedo el día de hoy ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy volvemos Con la serie magnífica La mejor serie de la historia, la peor serie de la historia Y esto no viene por amor al arte Viene porque el último vídeo os dije que se lo apoyáis mucho El siguiente Overwatch no, porque sería normal Pero el siguiente sí que volvería Esta serie, la serie que cambia De título cuando al creador Se le antoja 14.000 me gusta en el último vídeo Os dije que si queríais que esta serie siguiera activa Que reventarais el botón de me gusta Y me sorprende porque el vídeo tiene las visitas Normales, pero resulta que en me gusta Pues lo habéis reventado, ¿no? O sea, uno de cada cuatro habéis dejado me gusta Lo único que os pido es que si queréis Que la serie siga activa Reventarlo Igual o más Que el último vídeo 15.000 me gusta Por y para vosotros ¡Sin vergüenza! Para los que sois nuevos La serie es muy simple Vamos a ver Una partida De un supuesto sospechoso Que ha sido reportado Por utilizar hacks En esa partida En caso De que nos metamos en la partida Y veamos que lleva hacks Me tocará abrir Tantas cajas Como muertes haya conseguido En toda la partida Y lo peor de todo Es que siempre que hago esta serie Me toca un hacker De los de peonza De los que van reventando cabezas Que miedo tengo, de verdad ¡Overwatch! Descargamos las pruebas Por favor Que esto cargue rápido Y viendo como se está quedando Hiper pillado ¡Juuu! Tiene que ser compañero Tiene que ser compañero Por favor Un compañero Que se haga máximo ¡Sí, señor! Vértigo, compañero Vamos a abrir un máximo A ver Si no salen malas cuentas Más de 10 cajas No deberíamos abrir Pero vamos Que te puede salir aquí El chetado de la vida El perturbado del horror O igual toca Un loco Que se dedica a matar A su compañero El sospechoso Lleva dos bajas actualmente Porque está disparando A su colega Pero... Bueno El compañero corriendo a muerte ¿Ola? Es que es normal Que lo bloquee O sea Sirtea un poco Cabrón Los tienen punto A los dos Mira ese ¿Ola? Bueno A ver Vais a decir Pero de verdad Creo que lleva a Einhack Porque la mira No estaba en la cabeza O sea No estaba en la cabeza Ni de coña Pero bueno Dios Tostadora del otro equipo Va a 4-0-2 ¿Qué hace este tío? Para Va directo Que le ha pillado El arma del suelo Y le ha cambiado el arma Chavales Lo primero que tenéis que hacer Cuando juguéis contra el strike Hay una opción Que se llama Dentro de los consejos Y los ajustes del juego Ponerte el arma recogida Automáticamente Poner que no Porque si tú vas con una pipa Vas a matar a uno Y pillas un arma Te la coge Y hace la animación De cogerla O sea Desactivarlo De momento 3 cajas Ya os digo que Va a llevar este pavo Einhack En serio Está en mi molao Campana Hijo ¿No aprendes? No me gustan los disparos Es que os lo digo en serio No me gustan los disparos Porque parece como que van muy directos Vale Tira la bomba Para que el tío la plante No sé si son colegas Pero lo que sí que tenemos claro Es que de momento La partida está siendo muy tranquila A ver si le mete otro headshot a Garza Y directo a la cabeza No me gusta No me gusta A ver Que tampoco está siendo súper cantoso Porque no nos da la oportunidad de hacerlo Pero cuidado A ver Ya os digo Y le mete una humillada No lo voy a reportar El último vídeo que le metieron una humillada A un colega Tío Me dijisteis todos Pero como lo reportas Por eso Al fin y al cabo Es conducta molesta El hacer daño Pero bueno No lo voy a reportar Que si no aparece Que alguno de vosotros La vena Que lleva toda la sangre del cerebro Os peta y os quedáis Lleva Lleva O sea Esto no puede fallar tanto De verdad Seis Seis cajas de momento Bueno van tres Tres Es que la mira O sea Madre mía Vaya piña De verdad No me lo puedo creer La he lanzado sin querer Para la derecha A ver Siete cajas de momento ¿Qué tenemos de bueno en este vídeo? Que por lo menos Al no ser una partida de competitivo No van a acabar con 40 o 50 bajas Como ya hemos visto en alguna ocasión En Overwatch Así que Dentro de lo malo El que sea compañero Como es un total De 16 rondas Pero solo hay dos jugadores Por ronda Porque van todo el rato Por el mismo lado Al final los van a pillar No me gusta Es que no me gusta Una puta mierda Que luego si que Verdad que no la ha pegado ninguna Pero vamos Que vamos a abrir todas las cajas Y nos evitamos problemas No le metas Lo tiene ahí delante A la derecha El tío va corriendo O sea El tío es un caballo No sé si lleva a Wallhack Y volado Pues a ver Es que Wallhack no lleva Porque la habría picado Directamente Ronda de pipas Vamos a ver como se comportan Garza se vuela al primero Tostadora se vuela a Garza Tostadora obviamente Es el bueno del otro equipo Campana va O sea Fijaros en la partida Que es literalmente El sospechoso Supuesto hacker Contra Tostadora Los otros no han hecho nada 0-1-6 Si que es verdad que Garza Acaba de matar Pero tenía un menos uno Porque igual se ha suicidado Igual ha matado al colega No lo sé Pero bueno Le viene por ahí Vamos a ver como actúa Con la mira Importante saber si Pre-fire O sea Cualquier detalle Lo he visto Lo he visto cruzar Ay que timing de Ay que timing Más malo que tienes Lleva a Enja Es que lleva a Enja Lleva el disparo Directo a la cabeza O sea ¿Hais visto la mira Que ni siquiera estaba? O sea A un cacho así de la cabeza En plan un metro Y le mete headshot Nada Ya está Traemos de dudas 10 cajas de momento Ay mi madre Que marico es Pobrecito mío Pobre Garza Y va hiper reventado Como lleves una Bueno Headshot directo Campana que va a entrar Nada Nada Del tirón O sea del tirón 12 cajas Señor sospechoso Quedando rondas todavía Podemos acabar con 16 Cuidado Que se viene Porque es la mejor La peor serie de la historia Todo depende De lo que caigan las cajas Porque como siempre digo Si no cae nada Hemos perdido bastante dinero Que caiga algo decente Pues mira Ni tan mal Los tienes ahí delante Te oyen Bueno te oyen Que rabia tío Última ronda 3-8 ganando El sospechoso Ni de coña Tienes la opción De poder hacer nada Es que es imposible Contra gente así Que directamente apuntas Dispara y te mete headshot Da igual donde apunte O sea con apuntar Clic derecho Y disparar Te llevarla aquí Los tienes detrás Imposible O sea Un lado Le va a meter a piña Le va a quitar Y venga 16 cajas Hasta luego chavales Espero que os haya molado el vídeo Venga hasta luego Si Díselo Pues claro A ver Trampas de precisión Demostrado más allá De toda duda razonable Trampas de visión Voy a poner pruebas insuficientes Porque tampoco Ha hecho un prefayer raro O sea era Verlos y los mataba De tiro en la cabeza Eso es verdad Otro tipo de trampas Pruebas insuficientes Y conducta molesta Pruebas insuficientes Enviamos veredicto Un total de 16 malditas cajas Ay madre Chavales Me ha tocado Vender Un maldito Arma Exclusivamente Para abrir estas cajas Están llegando 31 32 16 cajas 17 He tomado la decisión De pillar La Danger Zone Como caja del día de hoy Porque Me puede caer Cuchillo Puede caer El AK47 Que es un canteo Hace bastantes opening Como habéis visto en el canal Que no me cae nada Y considero Ya por suerte Y por probabilidad Que dentro de nada Tiene que caer algo tocho No sé el que Pero bueno Me la voy a jugar con esta canja Porque si cae algo rojo Sabemos que es caro Pero ya os digo Que esto Es complicado 16 cajas por delante 16 bajas Del maldito hacker Y con probabilidad De podernos hinchar Si no nos caen MP9 Por dios La amenaza Modelada Que puto asco Que ganas de vomitar Empezar así de fuerte Es que como un bajón De fuerza De ánimo Vamos Bonita Dime que va a caer algo tocho Vamos Lo estaba buscando Desde el otro día Lo soñé también No quiero Pasar la OMP Y nos quedamos con la M4 Que no está mal La magnesio Recuperas prácticamente El precio de la caja Pero El 0,4 Que estáis viendo Quiere decir Que está en bastante desgastado Y no la vamos a recuperar Cuarta caja Creo Quinta o tercera No lo sé El tema Que pase algo rojo Que lo veamos pasar Esta caja Está bastante No sé O sea La gente la reconoce Porque suelen pasar Bastante rojas Pero habitualmente No caen Es el tema Es como Había otra caja ¿Cuál era tío? La de la M4 A4 Avispa La amarilla Que pasan un montón De rojas Ah La de la SSG La de Dragonfire Creo que sabéis cuál es Y esa caja Nunca cae nada Pero pasan un montón De rojas Pues esta suele ser habitual También ver alguna roja pasar Pero de momento No estamos viendo Ni una ¿Cierto? Después de tanto tiempo Pidiéndome 5 contra 5 Ayer o antes de ayer Os subí un vídeo De 5 contra 5 Así que echarle un vistazo Porque fue una partida Muy guapa La habéis apoyado bastante También No la ha visto mucha gente No sé si es que se publicó bien O no estáis acostumbrados A ese tipo de vídeos De 5 contra 5 Pero que me da igual Que solo quiero un arma decente Por favor Otro magnesio Mejor estado Por favor 0-4 El mismo tío ¡Vamos! La de la historia Ha vuelto Pasa la OMP Pasa un montón De MP9 De ese líder Star Trek No es Star Trek Pero me la voy a jugar A que están recién fabricado ¡Ay! 0-6-4 Tengo que mirarlo Está al límite Recién fabricado Bien Y diréis ¿Por qué te alegras? Pues os lo digo A pesar de que no lo veáis El precio de este arma Oye Ni tan mal 10 euros Hemos recuperado Con esta El precio De 3 cajas Más o menos Abrir contenedor Y diréis Joder talega Pues sí Antes que lo hacer Claro que me alegro La primera rosa Y vamos A subir Por dios No llega la Galil Nos quedamos con otra MP9 ¡Ay! La reconstruida La arena negra Con esta Qué guapo También han reventado 0-4 Tío O sea Por lo menos La recién fabricado Que nos ha dado Sí que es verdad Que nos la ha dado En el mejor arma Pero ni una roja ¿Dónde está la Simó? ¿Dónde está la Neonoag? ¡No hay! ¡No existen! ¡Gayben! ¿Pero qué tipo de robo Y engaño Me estás haciendo El día de hoy ¿Socer tú? ¡Suéltame el cuchillo, verga! ¡Vamos! Con los suscriptores Tío Un me gusta ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Está atrás! ¡Oh! 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 No me lo puedo creer No he mirado en qué está Creo que está en algo desgastado 0,25 Entre algo desgastado Y recién fabricado O sea Entre algo desgastado Y bastante Algo desgastado Le damos a vender Precio del AK-47 Asimov 100 malditos euros ¡Vamos! ¡Joder! Bueno, si llega a ser recién fabricado Dios, qué puto Iptus Dios, qué puto Iptus ¡Vamos con la siguiente! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Os lo he dicho Antes de abrir la caja Digo, me la voy a jugar Con la Dungerton Porque hace mucho que no me cae nada Y la probabilidad de que caiga algo Tocho Va siendo hora Toma 16 cajas Y ahí está El AK-47 Asimov Con StatTrak Que no me lo puedo creer Que ya estaba diciendo Otra mierda de vídeo El peor episodio De la peor serie de la historia Y de repente ¡ZAS! Ahí Para ti, para tu pecho Dios, qué buena Joder Vamos a comprar la llave de esta Qué bien Qué bien, coño Qué bien, joder ¡Vamos! ¡Vamos! Y con StatTrak Menos mal Vale Bueno Este es el peor La peor skin de todo el mundo Tío ¡Ah! Qué bien, joder ¡Qué bien! Hay un montón de vosotros Que me habéis dicho en los vídeos Que la mayoría de mi inventario No me ha llevado nada de esfuerzo Que estos hacer vídeos Y me dan skin Sí que es verdad Actualmente No me tengo que calentar la cabeza Con el tradear armas Y quería decirlo en un vídeo No dedico ya ese tiempo A hacer ese tipo de cosas Porque, joder Con colaborar con una página Me dan skin Sí que es verdad que lo tengo más fácil Que muchos de vosotros Pero recordad que en un principio Cuando yo empecé en Counter-Strike Los que lleváis mucho tiempo en el canal Sabéis perfectamente Lo que me ha costado Tener mi inventario Que yo tenía una AK Fire Serpent En algo desgastado Y a los tres meses Tenía el mismo AK Tenía un cuchillo Y tenía un montón de cosas Porque me informé de los pattern Compraba armas con pattern Complicados Las vendía más caras Y me costó un montón Así que por eso mismo Os doy el consejo De que si podéis Pillaros el graffiti precintado De aullido al amanecer Y si tenéis la posibilidad Porque sé que es muy cara La pegatina del aullido al amanecer Porque está subiendo mucho de precio Los que no tengáis mucho dinero El aullido Pues cuesta El graffiti cuesta Como 6,75€ Algo así Casi 7€ Cuando hace unos días Costaba 5€ Es decir Yo ya sabía que iba a subir Porque, joder Lo veo venir Y también tengo Otro que Voy a aprovechar para enseñarlo Que es de exhibición No me sale aquí Mira, aquí está El pin del aullido Que a Mari le dejé uno Porque tenía dos Ya que compré uno Y el otro me cayó Y creo que me costó 55€ comprarlo No sé el precio Pero creo que iba a subir Y ya cuesta 71 Es decir Ya he ganado 15€ Con este pin Y con el que me cayó en la caja Fin Fin del vídeo Que me lío más que un tonto Si queréis De vez en cuando Que hago un vídeo Explicando armas Que puedan subir de precio Cosas para invertir Porque parece gilipolle Pero si tú tienes 15€ Los puedes invertir Y sacarte en una semana 20 Y coño Yo creo que La posibilidad está ahí Mil besos para todos Gracias por haber estado Recordad Reventar la serie a muerte Si queréis Nuevo episodio En unos días El siguiente de Overwatch Como ya sabéis Será un completamente normal Y qué contento Que me voy el día de hoy Tío Con esto Es que además Si lo pongo por calidad Tiene que salir por aquí Aquí está Tío AK-47 Asimov Con esta trasilla Se han recién fabricado Son 1000€ Tío En Casino Habrían sido 400-500 Pero 100€ Ni tan mal Adiós Guapo Que soy más Guapo que el hambre Directo En la descripción Rápido Dadle me gusta A la página de Facebook Que cuando empiezo Os llega un mensaje Adiós ¡Suscríbete!